Bueno, el gran hombre que rifó ayer el teléfono celular con cargador, con aperos y demás, aquí viene a cumplir. Según la Lotería de Boyacá, el número 64 fue el ganador. Me dice que se llama Fernando Lozano, fue quien ganó la rifa y él ya se ha comunicado con él. Quería hacer presencia para que el público quede tranquilo de que sí cumple. Cambiamos de sentido, señores montadores. Caballos para el campeonato deben estar en la prepista muy listos. Gracias. 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 Con el número uno vuelve nuevamente a presentar su examen Trinidad La higa de Malibu Classic en Ilona Mieta de Peralta de Dinastía Criada por Oscar Felipe Vaquero Y de propiedad de John Jairo Botero Gómez Las Palmas en Tengo Monta Joaquín Borja Preparados los caballos para el campeonato Lucero de la Reina Línea Equinalutriere Caballos de alto rendimiento Caballos de mantenimiento Nutril Potro y Aceites Omega Nutril, lo mejor para sus caballos Nutril, soluciones nutricionales de Colombia Grado B El día sábado 15 de noviembre se buscarán Mulares, Asnales, El Tote, Galope y El Pasofino Y el domingo 16, La Trocha, Galope y La Trocha Colombiana Todos cordialmente invitados a la vega en Cundinamarca Y el domingo 16, La Trocha, Galope y El Pasofino Gracias. El nuevo protagonista del Paso Fino, ahora como reproductor, Mito del Líbano, VO. Sus crías lo confirman dentro y fuera del país. Mitología en República Dominicana, invicta en proceso y ahora gran campeona. Recuerdo de Besilú, invicto en proceso de adiestramiento en Colombia. En la Nacional 2014, mejor potro y mejor potranca en proceso. En la Copa Ciudad de Medellín, mejor potranca y primer puesto en proceso de adiestramiento. Mito del Líbano, VO. Gracias. 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 Con el número 3, Ofrenda Paisa, la hija de Neptuno de Cuernavaca, en Catalina II, la nieta de Cacique de Caramanta, criada por el cajero Reyes, de propiedad de Néstor Fabián, Cárdenas Finca Villaluz, en Guateque, Boyacá y Monta Fabián Cosio. Vecnil, los productos más utilizados por los equinos de competencia. La línea de nutracéuticos y suplementos más completa para campeones. Vecnil, encuéntrelo en clínicas veterinarias y almacenes especializados de todo el país. Vecnil, encuéntrelo en Еnbaru buillet, Theme. Vecnil, encuént familiarizatones vitales de � занимrización para campeones. Gracias. 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 Los caballos mayores, Lucero de la Reina, Samaritano de Tresá, Califa de Villa Estefani, Don Arca del siglo XXI, Corazón Valiente y Parcero de Villa María deben estar listos. Y vamos alertando grupos de yeguas para cría y con cría en el paso fino. Gracias. 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 Aplausos. Cierre el examen con el número seis, Gallardía de la Tania, la hija de Gallardo de Providencia en República de Montana, nieta de Poema de Marcourelio, creada y de propiedad de la Tania en Vélez Santander. Conta Aristides Contreras. Samaritano de 3A a la prepista, corazón valiente a la prepista. Gracias. 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 El Criadero Las Palmas, Rancho Las Mercedes y Estiloagro.com tienen el placer de invitarle a su primera subasta de ganado de genéticas y mental y cruces, caballos criollos colombianos y más. Haga parte de este gran evento y adquiera excelentes ejemplares que han sido seleccionados exclusivamente para este evento. Viernes 21 de noviembre en el Rancho Las Mercedes, en Tavio, Cundinamarca, desde las 4 de la tarde. Le esperamos. Lleguas de calidad, con buen desempeño, con buenos andares. Indudablemente, yeguas representativas de esta modalidad. Pongamos en movimiento la yegua número uno, si fuera tan amable. Una yegua de bonito fenotipo, una yegua de buen conjunto. Y una yegua que cumple con el andar del troto. Ustedes la han podido escuchar sobre la tabla, una yegua con cadencia, con firmeza en su pisada, con seguridad. Una yegua que en ningún momento le crea a uno duda al observarla y a sí mismo al escucharla. Con buena energía, con buena seguridad en la pisada. Cuando le exigimos a galopar, ahí la pueden ustedes observar. Una yegua que hace esa transición con facilidad, sin perder la suavidad y sin perder el conjunto. Hay momentos en que la yegua se acompaña con su cabeza en el galope. Pero si vamos a compararlas con las que quedan por debajo de ella, también encontramos que tienen detalles. Esta es la yegua que suma la mayoría de puntaje para este título de gran campeón. Sigue la yegua con el número dos. Pongámosla en movimiento. Una yegua que también ha sido clara en la marcación del trote. Que ha tenido un buen desempeño en los dos terrenos trotando. Cuando la exigimos a galopar, nos cumple la yegua con el galope. ¿Dónde está la diferencia con la yegua que le antecede? En esa prueba individual, ustedes la pudieron observar, que la yegua no tuvo la misma facilidad. No tuvo el mismo nivel de trabajo. La yegua mermó o bajó su nivel de trabajo. Y necesitó de ayudas de su montador para poder sostener con esa misma intensidad el trabajo en la prueba individual. Esta es la yegua del título de gran campeona reservada. Vamos a analizar las cuatro yeguas que fueron motivo de comparación. ¿Por qué fueron motivo de comparación estas yeguas? Porque las yeguas en algún momento han tenido deficiencias y han dado una ventaja. Unas yeguas en el galope, en el ocho. En el sostenimiento. Así mismo en la conservación de la marcación del trote y del galope. Los tres tiempos del galope. Las llevo a una prueba de comparación. Ustedes las pudieron observar sobre la tabla. ¿Qué hicieron las yeguas en esa transición y en ese cambio? Ahí que observamos y que analizamos una yegua que tiene voluntad de trabajar, que tiene el suficiente brío y el suficiente adiestramiento y el suficiente arreglo. Al hacer esa transición hace las cosas correctamente y sale marcando el galope como debe ser. No en dos tiempos sino en los tres tiempos. Que se escuche en su tonalidad de ese 14-14. La yegua número 6 es la yegua que sigue en el marcador para el primer puesto. La yegua número 3 es la yegua del segundo lugar. Una yegua que en algunos momentos por fuera de la tabla se traujó de su tren posterior, se rechupó. Pero conservó el conjunto, conservó la reunión en sus dos andares. La yegua número 3 es la del tercer lugar. La yegua número 4, una yegua que se escucha bien, que se escucha trotar. Tiene unos colazos en contra y en esa prueba de comparación la yegua necesitó de un mayor espacio y asimismo perdió ese conjunto y esa reunión. La yegua número 4 es la yegua del tercer lugar. La yegua número 5, la yegua número 5 que encontramos en la yegua y que notamos que a medida que fue avanzando la competencia, la yegua fue ganando un poco más de apoyo por esa falsa rienda y se fue estirando. Ahí la observamos, es la yegua menor, es una yegua que todavía está sobre el proceso. Pero en esa prueba del cambio que observamos, que necesitó de un poco más de espacio para hacer el ejercicio y también se acompañó de un colazo. La yegua número 5 es la yegua del cuarto lugar. En la categoría 15, el gran campeonato de las yeguas en el trote, se hace acreedora al gran campeonato, la yegua de nombre Trinidad, hija de Malibú Classic, en Ilona, nieta de Peralta de Dinastía, creada por Oscar Felipe Vaquero, de propiedad de John Jairo Botero Gómez, Las Palmas en Tengo. Gran campeona Trinidad con el número 1, gran campeona reservada Electra de Caramanta con el 2, primera finalista la número 6, Gallardía de Latania, segunda finalista Ofrenda de Apaisa con el número 3, tercera finalista Shakira de Calarcá con el 4 y cuarta finalista Atorranta de la Esculpa con el número 5. Ese ha sido el orden en que quedó esta categoría y si el público despide esta competencia con un aplauso, son muy amables. Gracias por ver el video.